¡Ey! ¿Qué pasa peña? Pues si me preguntáis por cuál es mi director mexicano favorito, no sería ni Cuarón, ni Del Toro, ni Iñárritu, ni Carlos Reigadas. No, mi director favorito que sigue en activo no es nadie que haga cine comercial, sino un tipo incómodo al que parece que han dejado de subvencionarle, porque sus películas son bastante peligrosas. Bueno, ya no me ando con más rodeos. Hoy os traigo el cine de Luis Estrada y su tetralogía sobre México. Para empezar, no sé si conocéis algo de este director, así que os voy a poner un poco en antecedentes. Estrada inició su carrera en el año 1989 con la película Camino Largo a Tijuana, una cinta donde ya se muestra una característica principal de su cine, que es el uso de personajes marginales. Y quedaos con esto que luego vendrá más. Ah, y hay otra característica de su cine que me encanta. Y es que en todas sus películas se ve una evolución de los géneros que va utilizando. Por ejemplo, la ley de Rhodes, que es de la primera de la que os voy a hablar, se inicia como una comedia y poco a poco va transformándose hacia una película mucho más oscura y siniestra. Que por supuesto deja de ser una comedia para transformarse en un thriller negro, que podría haber sido firmado por el mismísimo Jim Thompson, al que por cierto ya le dedicamos un vídeo. Y aparte de su estilo, en lo que respecta a su filmografía, pese a llevar ya 30 años rodando películas, solamente ha firmado 7. De todas ellas me interesan sobre todo las cuatro últimas, que forman parte de una tetralogía que tiene que ver con la historia social y política de México de los últimos 50 años. Este autor nos presenta una mirada dura, descarnada y sin florituras del México de los últimos 50 años. Y si me acompañáis, vamos a darle un análisis profundo interesante a esta colección. La primera de la que os quiero hablar se titula La ley de Herodes y está rodada en el año 1999. Y claro, es la primera de esta saga. Ah bueno, y una cosa antes de meterme en este fregado. Luis Estrada suele usar los mismos actores en sus películas, tanto para los principales como para los secundarios. Y su actor más fetiche es Damián Alcázar, que ha protagonizado sus cuatro últimas películas. ¡Hala! Y ahora ya sí. La película está ambientada en el año 1949, aunque por lo que cuentan, se puede extrapolar a prácticamente cualquier momento de la historia de México. Nos explica cómo la corrupción tiene una maquinaria muy bien engrasada. Y que por supuesto, es capaz de llegar a los rincones más recónditos de todo el país. De hecho, ya desde el primer minuto de metraje nos presentan un lugar que es muy hostil, donde se ve un cadáver en el suelo y a otro tipo que está sacando dinero de escondites que son inimaginables. Pero bueno, no me quiero aún adelantar a los análisis y voy a explicaros un poco cuál es su sinopsis. La ley de Herodes nos cuenta la historia de un pobre diablo que es nombrado alcalde de un pueblo en un lugar recóndito de México. Y no es precisamente un pueblo fácil para gobernar, ya que su predecesor fue decapitado de un machetazo cuando trataba de huir del lugar con el dinero de los presupuestos del pueblo. Bueno, sea como fuere, el protagonista no sabe ni eso ni es consciente de la otra gran cantidad de sorpresas que le aguardan al llegar. Lo primero que descubrirá es que, en efecto, el presupuesto ha desaparecido, así que decide darse una vuelta para conocer a las personas más influyentes de la localidad. Y aquí Peña merece que hagamos un alto en el camino. Los personajes que nos presenta Luis Estrada no solo son complejos y están muy bien definidos, sino que también cada uno de ellos representa a alguno de los grupos sociales que habitan México. Por ejemplo, veremos a un personaje de origen estadounidense que es muy, pero que muy paradigmático. De hecho, la relación entre el nuevo alcalde y este personaje es una metáfora de la política exterior entre estos dos países. Pero el extranjero nos sirve para conocer la actitud de los estadounidenses con México. Es más, esta situación se ve de una manera apabullante en un par de escenas. Ella sería cuando conoce al protagonista y le arregla el coche. Y de veras, es que aquí hay muchísimo jugo. Porque para empezar, Luis Estrada pone de manifiesto la falta de preparación de muchos mexicanos, en aquella época, claro. Y también, de una manera simbólica, nos está presentando la relación que hay entre estos dos países, que es totalmente de dependencia. En este caso en particular, la situación es la siguiente. El pobre licenciado Vargas ha estropeado su vehículo y se queda tirado en mitad de la calle. Al rescate llegan los americanos, como no. Estos observan el problema y descubren que lo único que ha pasado es que se ha soltado una bujía. Así que le explican al mexicano cuál es el problema. Pues se trata de un problema gravísimo que requiere un montón de dinero, de esfuerzo y etc. etc. Eso sí, te lo ha arreglado en 12 segundos. Así que el americano, por hacer un esfuerzo tan grande, reclama su parte. Y el licenciado Vargas, por supuesto, le dice que sí a todo. Ya que tiene la esperanza de no pagarle nunca y de incumplir su palabra. El problema es que el mexicano no es consciente de dónde se está metiendo. Ya que los americanos cobran sus deudas y además con intereses. Vamos, que cuando yo vi esta escena solo se me venían a la cabeza dos palabras. Ayuda humanitaria. Y aparte me sobrevolaba una frase por la cabeza. Por mí humanitaria que sea, en este sistema todo se paga. Aparte de todo esto, por su forma de actuar y de plantear los conflictos, el norteamericano que aparece representa la mentalidad yankee más imperialista. Y como os decía antes, no es el único que se puede extrapolar a grupos sociales. El propio licenciado Vargas representa a la clase política. Y no solo eso, sino que también muestra el camino del político. Y os estoy hablando del político en el mejor de los casos. Porque hay algunos que cuando entran ya saben a lo que van, a robar. Aunque en este caso, el viaje iniciático transcurre desde la ingenuidad de querer cambiar las cosas y mejorar la situación, a pasar por enfrentarse con la realidad y con los juegos de poder que son previos a su llegada. Como por ejemplo la iglesia o el burdel. Finalmente acabará sufriendo el síndrome del chalet en las rozas. Que es por ejemplo lo que les ha pasado a los políticos españoles de izquierdas de la última generación. Que se les llenaba la boca hablando de los chalets que tenían otros y en cuanto tuvieron la posibilidad, se compraron uno y se fueron a vivir ahí con su mujer. Y bueno peña, ya que me acabo de desviar hacia la política española y me he salido totalmente del tema, os voy a contar una anécdota curiosa de estos de día de elecciones. ¿Sabéis que en toda la historia democrática del Estado español nunca ha ganado ningún partido de izquierdas si ese día llovía? Parece una chorrada. O la mítica estadística que no tiene ni pies ni cabeza, pero realmente tiene mucho sentido. En este país la gente de derechas va a misa. Y la misa son los domingos. Y las elecciones también. Así que después de comulgar, van a votar. Por el contrario, la gente de izquierdas no tiene esa rutina y si hace mal día, pues se queda en casa viéndose una peli en la página web de turno. Y sabiendo esto, os puedo adelantar que las elecciones de esta noche del día 10 de noviembre las va a ganar la derecha. Ah, y una cosa, con esto no os estoy diciendo que os organicéis y vayáis a votar. Dejaos de rollos, eso solo es una manera para legitimar el poder de uno sobre vosotros. Y nosotros. Y mí mismo. A ver, que me centre. Volvamos al tema. En la figura del licenciado Vargas tenemos la representación de la política mexicana más convencional. El personaje de la mujer de Vargas también me pareció muy pero que muy paradigmático. Esta figura representaría la sensatez del pueblo. Quiere creer, tener confianza y a su vez, da buenos consejos. Y claro, como es una metáfora del pueblo, su destino es ser desoída, golpeada y humillada. Y solo verá como única salida a lo que han realizado ya muchos mexicanos antes, irse al exilio. También tenemos al sacerdote del pueblo, que representa el poder eclesiástico. Bueno, el poder eclesiástico más sucio y corrupto. De hecho, intenta sacar el máximo partido a su figura dentro del pueblo. Y por supuesto, pese a ser un hombre de Dios, ante ciertas situaciones que incumplen los diez mandamientos, no tendrá problemas en mirar hacia otro lado. Ni tampoco tendrá reparo en aceptar ni sobornos, ni chantajes, y de usar su influencia para sacar dinero del pueblo. Y así, si te paras a reflexionar y a analizar cada uno de los personajes que aparece en esta cinta, te darás cuenta que todos tienen lecturas entre líneas y que están diseñados con mucha mala baba. Además de todo esto, y dejando de lado un poco el subtexto que contiene esta cinta, me gustaría destacar el demoledor ataque que hace sobre las instituciones públicas. De hecho, señala de una manera sagaz y discreta muchos de los grandes problemas de la política mexicana. Para empezar, nos recuerda la política del dedo. Ya que al comienzo del metraje se ve una escena en la que los líderes del partido debaten sobre quién debe de sustituir al alcalde que cortaron la cabeza. Se trata de una secuencia súper interesante y que tiene un montón de jugo y de contenido. Los mandamases del partido, ante esa tesitura de tener que elegir a alguien nuevo, se enfrentan a tres posibilidades. Uno es un tipo nestro, otro es un ladrón, y por otro lado está el mítico tonto de turno. Y bueno, ya con este abanico desplegado os podéis hacer una idea de cuál fue la solución que tomaron. Porque todo el mundo lo sabe, muchísimo mejor que alguien inteligente es alguien manipulable. O bueno, si lo que yo quiero es hacer lo que a mí me apetece, si lo que busco es lo mejor para todos igual no es la mejor opción. Pero todos sabemos que la política no va justo de eso, de buscar lo mejor para todos, sino de buscar el beneficio propio. En fin. Por desgracia, en fin. Que por desgracia esto no es una dinámica exclusiva de la política mexicana, sino que es bastante habitual en todos los países hispanohablantes. Y lo mismo a un lado que al otro del charco. Y no os creáis que por estar en Europa existen garantías de que los políticos sean más honestos. Porque eso sí que es un cuento macano. Y podemos seguir estrujando esta cinta y sin abandonar aún ni siquiera los 20 primeros minutos de metraje, nos podemos encontrar con otra escena que es una pura lección de política democrática. A ver, ¿qué os comento? Pues tras un primer contacto de las autoridades con el nuevo alcalde, este se da cuenta de que va a ser muy difícil recaudar impuestos. Y como no queda nada dentro de las arcas públicas, decide hacer una visita a la ciudad a ver si de ahí saca algo de presupuesto. Cuando se reúne con su superior, este le dice que de dinero extra, nada. Que todos los fondos están destinados para el partido y que el pueblo no puede llevarse ni un duro de eso. Aquí tenemos la primera lección de política. Lo importante es permanecer en el poder y no el bien común. Y ojo, que eso no es nada más que el aperitivo, porque la lección continúa. Lo siguiente que hace es darle un libro de leyes y decirle que de ahí es de donde tiene que sacar el presupuesto. Que si lo mira bien, a todo el mundo se le puede incautar algo por impuestos. Y aquí tenemos la lección 2. Las leyes no están pensadas para mejorar el correcto funcionamiento de la sociedad, sino para exprimir al ciudadano. Pero esto no se queda ahí, porque el licenciado Vargas se queda alucinando y dice yo no puedo hacer cumplir la ley, así que va a ser imposible que consiga ni un duro con esto. Y peña que aquí llega la lección número 3. Del escritorio, su superior saca un arma y le dice con esto haces cumplir la ley. Aquí Luis Estrada nos está hablando de cómo el Estado está relacionado con el poder coercitivo. Vamos, que sin unas fuerzas de opresión o policía, los Estados se derrumbarían. Y esto lo dejo aquí para que reflexionéis cómo los cuerpos de seguridad del Estado están mucho más para recaudar que para otras cosas. Y estas lecciones magistrales no se quedan aquí y continúan con una clase práctica. El superior de Vargas le dice que le dé un golpecito en el pecho, a lo que este responde con un puñetazo en toda la cara. Y aquí la lección es más que evidente. Nos está hablando de que con el Estado no se juega y que tiene la capacidad de arruinarte la vida si quiere. Y esto no es todo, porque aún hay una guinda más del pastel. Estas clases intensivas de política terminan con una frase. Y recuerda que todo lo que está aquí en este librito que diga poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso eres tú, la máxima autoridad de San Pedro de los Aguazos. Después de eso encontrarás otro montón más de situaciones que se pueden estrujar para hablar de la política mexicana. A mí personalmente me sorprendió lo cercana que como español se me hacía esta historia. Pude ver tráfico de influencias, corrupción, desvío de dinero de las arcas públicas, chantajes, asesinatos... Parece una mañana en la sede de cualquier partido que tiene representación en el Congreso. Ay, peña, que no me había dado cuenta, pero llevo casi un cuarto de hora hablando y solo he abordado la primera película de esta tetralogía. Si estáis interesados en que continúe hablando de esta colección, pues ya sabéis, freíd esto a likes y si llegamos a 250 os prometo que al día siguiente lanzo la segunda parte. Así que compartidlo o lo que haga falta. Y ahora quiero dedicarles unos segundillos a mis patreons que en los últimos vídeos no les había dicho nada y yo que sé, os quiero mucho y os doy las gracias por estar ahí mes tras mes. Si os mola mi contenido y queréis apoyarme, pues ahí abajo tenéis el link para hacerlo. Y ya está, peña, por hoy me despido. Nos vemos en los vídeos. Adiós. ¡Gracias!